Ya llegamos No, porque a mi Ahí no es la cosa No, pero yo le conseguí la mansión Ah, entonces no puedes Bueno, voy a usar esto Tienes que hacer la casa de Bob Esponja Sí, más bien Si no, ya está frito Esto es lo que tienes que hacer Si se te buguea Es salirte Y luego volver a entrar a la casa Y acá Tienes que hacer la casa de Bob Esponja Puedes ponerlo como guapita No, ya está listo 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 Para que jueguen Para que jueguen ¿Eso? ¿Qué estás haciendo? No, ya está listo No, ya está listo No, ya está listo Una sillita Una sillita Y otra sillita Esto lo voy a dejar aquí No, ya está listo No, ya está listo No, ya está listo Qualidad Puesia Bola Tendro Tendro Bola Tendro En esta Tendro El Tendro Ahora hay que pintarlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo le cambiaste a ese cuerpo? Poniéndole Solo, solo agarré esto, ¿verdad? A ver, a ver A lo de adentro ¡Bravo! ¡Como ! ¡Ah, este! ¡Ah, este! Voy a sacar a los personajes. Hora de utilizar esto. ¡Ah! 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 ¡Ah!